Pelando por turnos un rebaño, y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de caridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os traigo una buena noticia, os traigo el Evangelio, pues una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, que se llama Belén, os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Aquí tenéis la señal, que encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un tesero. De pronto, en torno al ángel, apareció una lección del ejército celestial, que alababa, bendecía a Dios diciendo, gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres, que ama el Señor. Palabra del Señor, gloria a Dios en el cielo. Podéis sentarme.